Es el evento. ¿Por qué esperar por ahorros? Aproveche todo el mes de noviembre en Toyota de San Bernardino. Obtenga 0% de financiamiento por 60 meses. Además, $1,000 de bonos en efectivo en todos los nuevos modelos 2015 de Toyota, Prius, Avalon y 500 en los Camry. O seleccione $3,000 en efectivo del fabricante en un nuevo 2015 Toyota Prius Leadbag. Esto es $3,000 en efectivo del fabricante. Todos los nuevos Toyota vienen con el Toyota Care, cero costo de mantenimiento y con asistencia en el camino. No.